Hola que tal espero que se encuentren muy bien en esta ocasión voy a hacer un agua fresca de papaya con fresa bueno aquí tengo la mitad de la papaya ya limpia y sin semillas la otra mitad ya la puse en el vaso de la licuadora con azúcar recuerden que el azúcar es la cantidad que ustedes quieren y aquí tengo las fresas limpias y les quite la hojita bueno vamos a ponerle agua a esta papaya para licuarla muy bien la papaya ya la licuamos ahora la vamos a vaciar a nuestra jarra y vamos a moler una parte de fresas la otra parte la tengo aquí picada la cantidad de fresas es la que ustedes quieran esto es como medio kilo de fresa y es una papaya pequeña bueno vamos a moler las fresas acabo de moler las fresas y las colé desgraciadamente la cámara estaba en pausa ya no pudieron ver bueno pero aquí ya está la papaya molida las fresas también y coladas aquí le voy a agregar un poco más de agua le ponemos azúcar a nuestro gusto vamos a agregarle el azúcar ya le habíamos puesto tantita con la con la papaya licuada miren esto está espesa si ustedes quieren pueden agregarle un poco más de agua simple una vez que ya tenemos nuestra nuestra agua endulzada vamos a agregar unos hielos y la papaya y las fresas que que picamos he agregado la fresa picada y vamos a agregar los hielos para que nuestra agua esté fresca he aquí servida nuestra deliciosa agua de fresa papaya para el calor que se hace siempre también pueden picarle la papaya junto con la fresa o simplemente una de las dos frutas espero que esta deliciosa agua sea de su agrado y que la lleven a cabo y si es así denle al dedín y les mando muchos besitos